No fue ni pena, fue ni comadilla No sabés que por otro me cambiaste Y las patas arriba, es patas arriba ¡Miren, miren, miren! ¡Eso! ¡La soltera que no cora que nobra, la soltera, qué bonito! ¡Ey! 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 ¡Está paseando, está paseando, está paseando! ¡Está paseando, está bonita, está bonita, está bonita, está bonito! La lágrima cayó de mis ojos El día cuando tú me terminaste No puede ser la buena cobardía No sabe por lo que me cambiaste La lágrima cayó de mis ojos El día cuando tú me terminaste No puede ser la buena cobardía No sabe por lo que me cambiaste Y lo tenemos que recordar 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 ¿Está pateando? ¡Bueno! ¡Eh! ¡Eh! Para mi gran amigo José Rocha Futura de sangre de nuestro insismo de la país ¡Ey! ¿Está pateando? ¿Está pateando? ¿Está pateando? ¿Está pateando? ¡Qué bonito! ¿Está pateando? ¡Está pateando? ¡Está pateando! ¿Está pateando? ¡Eh! 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 ¿Qué te parece aquí? ¡Es el cuerpecín! ¡Es el cuerpecito! ¡Es la pateando! ¡Está pateando! ¡No voy a caer! ¡No voy a caer! ¿Qué me hace hago? ¡No voy a caer! ¡No voy a caer rica mamá sin carga! ¿¡No voy a caer rica mamá sin ganar? ¡Gracias!